Papá, te pedimos que envíes tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús para que nos revele tu palabra, para que tu palabra nos lave, para que tu palabra nos transforme, para que tu palabra nos traiga buena conducta, para que tu palabra, Señor, nos sane, para que tu palabra haga un milagro en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, así como tú lo haces siempre, que no regrese al cielo sin antes transformarnos, sin antes germinar en nosotros frutos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, aquí en la viña, Padre, te pedimos que nos atrapes completamente. Señor, que podamos enamorarnos de ti, apasionarnos a tu palabra, a venir a cita con Dios, a invitar personas, a todos los hábitos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Ok. En vez de estar doblado el cuello, voy a estar así mejor, porque como todos están en ese lado. ¿Verdad? Sí. Qué bueno por esta mesa. Ok. El tema de hoy se llama libertad, no libertinaje. Libertinaje. Así se llama. Libertad, no libertinaje. Dice la palabra que su palabra nos hace libres a nosotros. Nos da libertad. Sí, no somos esclavos. Nos da una atmósfera relajada en su palabra, pero en sus brazos completamente. Libertinaje, ¿qué es? Libertinaje es cuando alguien se entrega sin freno a los placeres. A los placeres prohibidos y a los placeres permitidos también. Porque, por ejemplo, comer es un placer permitido, ¿no? Es rico ese placer. Pero, si nos pasamos de la racha, es pecado. ¿Sí? Y así los otros placeres que Dios nos ha regalado también, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, pero me voy a poner un poquito a centro porque Lucina está aquí también y no puedo darle la espalda ni a Beca tampoco. ¿Verdad? Imagínense en el cumpleaños darle la espalda a Beca. No, no, no puede ser. No, no puede ser. Ok. Entonces me voy a postar así. Ok. Listo. Entonces, libertad no es libertinaje. Hechos 5, del 1 al 11. Bueno, hermanos, la iglesia acaba de ser plantada, según Hechos 5. Acaba de ser plantada la iglesia por primera vez. Nunca antes había mencionado la palabra iglesia. Hasta ese momento es plantada la iglesia, esa congregación, esa edificación que Jesús hizo, cuánto escogió a sus discípulos. ¿Cómo lo hizo? Pedro, sígueme papá. Juan, sígueme. Hasta Judas le dijo, sígueme. Judas, sígueme. A todos. A los 12 le dijo, sígueme. Y ahora nosotros nos está diciendo, Alexander, sígueme. También. Jaime, sígueme. Margarito. Calderón, sígueme. Margarito Ocampo, sígueme. Todos ustedes, síganme. Nos está diciendo Jesucristo cada momento que abrimos nuestros ojos. Cada momento que llega la hora de ir a cita con Dios. Dios, cada momento que se va acercando a las 9 de la mañana o a las 11, los domingos. Cada momento cuando estás en tu casa individualmente a solas. Cada momento cuando te dice, hey, Lucina, quiero tener un secreto contigo. Te dice Dios, papá, quieres que entres al clóset, que entres ahí en una parte sola para hablar con Él. Para meditar, para adorar. A todos, el Señor nos está llamando. Sígueme. Permanece en mí. ¿A cuánto le fascina Juan 15? Juan 14 y 15. ¿A qué? Bueno, toda la Biblia es sabrosa. Pero 14 y 15. Cuando dice, si permanecieres en mí. Y mi palabra permanece en ti. Pídeme todo lo que quieras, papá. Yo te lo voy a dar. Pídeme todo lo que quieras, mamá. Yo te lo voy a dar. Todo. Todo. Pero si permanecieres, si permanecieres mi palabra en ti. Y si tú permanecieres en mi palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo. Y el cuerpo de Jesucristo es la iglesia. Quiere el Señor que permanezcamos en Él. Es su palabra. Entonces la iglesia que va a ser plantada, está creciendo. Está creciendo agigantadamente. Primero 120. Primero 120. Primero 12. Después 72. Después 120. Después otros 3.000 hombres que se agregan junto con sus hijos y sus mujeres. Después otros 5.000. Después otros 5.000. No hombre, esto sí que ya se hizo una multitud. Se están sintiendo amenazados los religiosos. Están afligidos. Están afligidos. Bien afligidos. Los religiosos. Porque la iglesia de Cristo está creciendo. Y no está creciendo solamente en número, mi hermano. Está creciendo en calidad. En hábitos. Están orando. Están reuniéndose, dicen hechos. Todos los días se están reuniendo. Imagínense cuando nosotros digamos. Ok hermano, a partir de hoy. Todos los días nos vamos a reunir. No sé si vinieran. Yo. Si vienen. Yo abro servicio todos los días. Se lo prometo. Ya me conocen, ¿verdad? Yo abro servicio todos los días. Pero la iglesia nació. Abriendo servicio todos los días. No andaban con peros ni pretextos de nada. Ahí llegaban. Algunos un poco enfermitos. Dios los sanaba. ¿Qué? Eso pasó. Desde que nació la iglesia. Hoy como que la iglesia se va como adecuando. Al sistema del mundo. Al tiempo. No hombre. Que aquí estamos. Pastor. Aquí estamos en Estados Unidos. No estamos allá en el campo. No este nació hombre. No. No. La iglesia no cambia. Sigue siendo la misma. Seguimos siendo los mismos nosotros. Hijos de Dios. Con el mismo llamado de Dios. Dios llama. A compartir con sabiduría. A ayudar a los necesitados. A los huérfanos. A las huérfanas. A las viudas. A los viudos. A los pobres. A venir y enseñarles. A administrar. Lo poquito que tienen. Para que abunden. Para que se multiplique. Miren hermano. Yo estaba pensando que. Desde muy antes. Cuando yo comencé a trabajar. Siempre me alcanzó. Siempre. Y yo nunca he ganado mucho. Pero siempre alcanza. Porque el Señor bendice. Dice la palabra. Si me desciere mi palabra. Dijo el Señor. La canasta. Dice el pan de tu mesa. Va a estar abundante. Si estás enfermo. Te voy a sanar. Voy a evitar que haya la peste a ti. Le dijo en Deuteronomio. Deuteronomio. Y hablando de eso. Hoy tuvimos que haber leído. Primero Samuel 1. Primero Samuel 2. Y Primero Samuel 3. ¿Verdad? Ya pasamos por los 14 jueces hermanos. Los 14 jueces. Desde Otoniel. ¿Cuál fue el último juez? Hasta. Le voy a dar una pista. Samuel. ¿Sí? No le olvide. Ok. Dios llama a compartir con sabiduría. A los necesitados. Eso estuvimos viendo. En el tema anterior. Bernabé. Ahí cerramos el viernes. Que este Bernabé. Es cosa seria. Era un rico. Que no acumulaba para él. Era un rico. No. No. Ambicioso. Era un rico. Que Dios lo prosperaba. Porque compartía. Cuando tú compartes. De repente. Se te multiplica. Y no lo loco. Relaxmente. Dios bendice. En todas las áreas. Al cristiano. Que se compromete con Dios. No le hará falta nada. No le hará falta nada. Y lo vamos a seguir diciendo. Y así es. Mire. ¿Qué estoy disfrutando yo? Esta serie. De edificando la iglesia. Fis. No sabe cuánto estoy. Estoy disfrutando. Porque el Señor. Me está hablando mucho. Porque yo dedico muchas horas. Aunque me digan exagerado. Yo no. Veinte horas. O si no. Desde las siete. Hasta las tres. A la hora que sea. Lunes. Miércoles. A la hora que sea. Cuando yo siento un llamado. Me voy al tema otra vez. Y hay que revisarlo otra vez. Porque el Señor. Tiene mucha revelación que dar. Apenas hermanos. Si usted. Se dedicara. Las veinticuatro horas. A estudiar la palabra. De una manera. Exhaustiva. De una manera. Exegética. Yo le aseguro. Que aunque lo hiciera. De la manera más. De darle todo el tiempo. De interés. Y hacerlo. Correctamente. Apenas. Llegaría. A la orillita. Del recipiente. Del conocimiento. Que Dios tiene para ti. Imagínese. Todo lo que nos espera. A nosotros conocer. Cuando el Señor. Dice que nos va a revelar. Esos grandes misterios. Yo le digo al Señor. Señor. Revelame. Esos misterios que dices. Revelamelos. Lo dijo en. En Jeremia. Lo volvió a decir. Después en Romanos. En la palabra. Que Él está para revelar. Dice. Nuestros. Nuestro. Convivir. Cómo debemos de vivir. Cómo podemos disfrutar. Dice. El Señor tiene regalos. Para sus hijos. El regalo del disfrute. El regalo. De disfrutar. Es algo que Dios da. Por eso. Hay muchos. Que son famosos. Ricos. Que. Que. Que más. Riqueza. Tienen. Tienen lo que usted. No se imagina. Lo mejor. Pero no disfrutan. Nada. Porque no tienen el regalo. Del disfrute. El disfrute. Es un regalo. Disfrutar. Todo lo que Dios. Te ha dado. De la manera correcta. Y así es. Entonces Señor. Usando Bernabé. Este Bernabé. Vende su propiedad. Lo hizo Él. Nadie le exigió. Él lo hizo naturalmente. La iglesia. Hace tiempo. Estaba cuidando. De toda la familia. Nadie se aprovechaba más. Del otro. Todos. Cuando hubo un problema. No sé si acuerdan ustedes. Cuando. Cuando las. Los cristianos. De. No eran judíos. Comenzaron a quejarse. De que solamente atendían. A los judíos. Cristianos. A los mesiánicos. A los cristianos. Que hicieron los apóstoles. Se organizaron. Buscaron siete personas. Que tuvieran el Espíritu Santo. Para que. Comenzaran a encargarse de eso. Para administrar. Todos los bienes. Que recibían. Para distribuirlos. Equitativamente. En toda la iglesia. Dice. Todo perfecto. Entonces. Bernabé. Vendió ese terreno. Lo vendió. Supongamos que lo vendió. En. 675 mil. Bitcoin. No. 675 mil dólares. Costó. La vendió. 675 mil. Trajo. A los apóstoles. Porque eso fue lo que prometió. Cuando nosotros prometemos. Dar algo. Hay que darlo. Porque este es un ejemplo. De como Dios. Cuida. Del propósito. Que ya avanzó. Hay un propósito. Aquí en la iglesia. Nos estamos reuniendo. Si alguien viniera. Y rompiera ese propósito. Olvídese. Hubiera un terremoto. De parte de Dios. A Dios no le gusta. Que separe. Algo. Que venga alguien. Y tergiverse. O destruya. Algo que él ya plantó. No. Y eso es lo que está pasando aquí. Estos dos. De los cuales. Yo les voy a contar hoy. Quieren venir a arruinar. Toda la armonía. Toda la unidad. Toda la santidad. Toda la pureza. Que ha alcanzado la iglesia. Ese es el punto aquí. Algunos. Pudieron haber cometido ese error. Pero lo cometieron de repente. Porque pecado es pecado. Pero probablemente lo cometieron por allá. Y no afectaron. El propósito de Dios. De repente quizás afectaron. El propósito individual de ellos. Pero estos dos. Chicos. Están afectando. El propósito total. De la iglesia. El avance. Lo que han alcanzado. El hecho. De no dejarse. Es sacudir. El hecho. De no dejarse votar. Porque el Sanedrín. Este persiguiendo a Pedro. Y porque lo metan en la cárcel. La iglesia se mantiene firme. Con fe. Seguros. De que el Señor. Va a tomar control. De Juan y de Pedro. Y que los va a sacar de la cárcel. Y vienen unos dos ahí. Y quieren arruinar. Todo lo que ya se avanzó. Papá Dios. Que es el Todopoderoso. Que hace temblar. Toda la creación en un segundo. Se molesta ahí. Por eso. Sucede lo que sucede acá. Pero pastor. ¿Qué es lo que sucede? Pues. Usted sabe lo que sucede. Pero no dice que sucede. Mire. Continúo. A Satanás. Que es nuestro adversario. Que es. Que es. Ese ser. Que anda detrás de nosotros. Como. León. Rugiente. No es un león. Como. León. Rugiente. Viendo al débil. Para. Masticarlo. Darle una mordida. Golpearlo. Ese es el enemigo. Lo dice en la palabra. Satán. No le funcionó. Esa estrategia. De que. Confabuló. Al Sanedrín. ¿Para qué? Para que inventara un pretexto. De que no hombre. Que por el cojo. ¿Se acuerdan ustedes? Todo lo que hablamos del ex cojo. Del cojo. No tenían ningún. No podían decir nada. Todo lo que estaba sucediendo. Era algo perfecto. Estaba sucediendo milagro. Estaba sucediendo la palabra viva. Ahí. Y ellos quisieron. Arruinar ese trabajo. Que Dios estaba haciendo. Satán no pudo con eso. Y cuando Satanás no puede. Ojo con esto. Llévatelo a tu casa. Quédate lo que te voy a decir. Este es un súper consejo hermano. Bíblico. Satanás. Ataca. De afuera. Te ataca. Con el mundo. Si no le funciona. Se mete. Adentro. Y te ataca. Desde adentro. Puede ser. Por medio de tu familia. En tu familia. En tu matrimonio. Dentro. Alguien que está más débil. De los dos. Puede ser. A través. De un hermano. Puede ser. A través. De un compañero. No sé. Cercano a ti. Que tú lo dejas. Que entre tu círculo. Privado. Satanás. Ataca. Desde afuera. Pero si no le funciona. Comienza a meterse adentro. Y comienza. Perdón. Valga la redundancia. Comienza a entrar. Para destruir. Ojo con eso hermano. Que vaya quedando eso. Además está grabado ahí. Yo voy editando esto. Y lo voy poniendo. En YouTube. Pero mucho cuidado con esto. Esto a mí me sirve. Esto que Dios me dice. Me sirve. Porque yo tengo precaución. Precaución. Mucha precaución. Yo sé cómo es el enemigo. Cómo rodea. Se va rodeando. Y la peor manera que utiliza. Es dentro de la misma. Religión que se da en nuestras iglesias. Que no es nada de Dios. La verdadera religión. Es lo único que menciona Santiago. Es que es ayudar a las viudas. Pero esa religión que está hablando la Biblia. Es como un resultado de la salvación. No como una manera de obtener la salvación. La parte que estudiamos uno de los domingos. Cuando estudiamos la carta de Santiago. ¿Se acuerda? Cuando habla de religión. Está hablando de obras. Que nacieron. De. El fruto de la salvación. De eso está hablando en esa parte. Así que. Lo digo por si. Por si caso. Alguien viene y le dice. No pero ahí dice la Biblia de religión. No. Es como el resultado. De la salvación. Es lo que se habla ahí en Santiago. Ok. Pero Satanás ya no le funcionó de afuera. Quiso ahí meter ahí a. A Nas. Y a Caifás. Y a todo ahí. La tribu. Y toda la ganga. Y no pudo. Entonces ahora está. Entrando. En la iglesia. Hemos hablado tantas veces. En las prédicas. Hemos hablado tantas veces. En los estudios. Que en la iglesia. Tiene que haber. Cizaña. Porque así es. No todos estamos iguales. No todos estamos comprometidos iguales. Algunos tiernitos. Otros. Que no tienen. Ese. Esa conversión. Que solo el Espíritu Santo da. Así es. Dios permite. A algunos. De nosotros. Saber quiénes son. Saber quiénes son. Yo. Soy. Misericordioso. Con todo el que entra a este lugar. Y lo que yo quiero que haga. Papá Dios. Es que los transforme. Que transforme la cizaña en trigo. Y le pido al Señor. Que el trigo se comprometa. Para que no se ahogue. Por la cizaña. Nosotros el trigo. Una iglesia poderosa. Tiene que ahogar la cizaña. La cizaña se debe podrir. Se debe de ir secando. Porque nosotros estamos fuertes. En los hábitos. Pero si no es así. La cizaña nos ahoga a nosotros. Y hoy no estamos hablando. Del pecado. De lo que está afuera. Estamos hablando de lo de adentro. Por hoy. De lo que. Donde nosotros nos reunimos. Donde comenzamos a tomar decisiones. En los hábitos. Yo preguntaba. La vez pasada. ¿Cuál es el hábito que más te cuesta? Ok. No me lo diga. Ese hábito que más te cuesta. Ponele disciplina. Y hacelo. Papá. Hacelo mamá. Hacelo. Aunque sea con disciplina. Hazlo. Hay unidad. Y bondad. En la iglesia. En este momento. Todo está bien. Pedro vino con Juan. ¿Y sabe qué? Dicen. Ya nos liberaron. ¿Y sabe qué? Ok. Vámonos de party. Entonces. Vámonos a jugar golfito. Allá. Golf. Allá. No. Sigamos orando. Dijeron todos. Y siguieron orando. Eso fue lo que pasó. Lo que acabamos de leer. No yo digo que sea malo. Que vamos a jugar golfito. ¿Verdad? Aunque hay que ir bien fuerte. Porque alrededor de ahí. Todos están tomando. Hasta con olor a alcohol. Salí de ahí yo. Pero del alcohol que toman. No. 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 Vamos a ir conmigo. Ahí está la pantalla. Ok. Miren. Nosotros he creído. Va a ser para nosotros tres esta pantalla. Yeah. Para todos ustedes aquella. No. 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 Por proveernos las pantallas Aquí una iglesia con pantallas Ok, viene va Hechos Hechos 5 del 1 al 2 Ok, divirtámonos pues hermanos Había cierto Hombre llamado Ananías Quien Junto con su esposa Zafira Vendió una propiedad Vamos al 2 Y llevó Solo una parte del dinero a los apóstoles Pero afirmó Que era la suma total de la venta Con el consentimiento De su esposa Se quedó con el resto Imagínense Fíjense hermanos que eso pasa Probablemente Todos alguna vez nos pasó Ya y tuvimos La bendición De que Dios tuvo Misericordia Porque no fue algo En el momento Donde causamos Un desastre Total Porque pecado Es pecado Si lo hemos hecho De repente No lo hicimos De una manera oficial O pública Este caso fue público Por eso El Espíritu Santo Reaccionó Porque iba Porque iba a retroceder Todo lo que se había ganado Se hubiera retrocedido Todo Hubiera entrado Inmoralidad En la iglesia Impureza Ese es el detalle Que Dios me reveló Que no lo leí en ninguna parte Pero fue lo que Dios me reveló De esta parte Se iba a destruir Todo lo logrado Lo que tú has logrado Hasta hoy Se te puede destruir En un segundito En un segundo ¿Cómo? Por una mala decisión Que tomes Hay que estar alertas Pero bien alertas En el 5.3 Yo voy a ir Como en alguna parte Solamente parafraseándolo Oye Porque no vamos a leer todo Pedro Dice Ey Ananías ¿Qué pasó loco? ¿Por qué dejaste Que Satanás Te usara? Esta es La versión de la Biblia Samuel habla hoy Mentiste Al Espíritu Santo Y robaste Ese es el próximo versículo El 3 De lo que prosigue En el 4 Prosigue Ananías El vender Fue una decisión Tuya Fue tu decisión Le está diciendo Pedro Al hombre Ananías Es un hombre De hombre Ok Zafira La esposa Zafira ahorita Anda comprando En la tienda Ya va a regresar Ahorita solo está El hombre ¿Verdad? Le dice ¿Qué pasó? Esa fue tu decisión Vender ¿Cómo pudiste Haber hecho eso? Tú Decidías Si la ofrendabas O no la ofrendabas Tú decidías Si la dabas Para ayudar A los pobres O no la dabas Era una decisión Respetada Por Dios Todo poderoso Pero ¿Por qué Tú Quieres ser Un hipócrita Y quieres mostrar Como que Sos el que está dando Pero realmente No estás dando O estás dando Solo un pedacito Solo un 20% Hermano mire Atención Esto Conecta Con nuestra vida ¿Cuánto le estamos Dando al Señor Nosotros? Y no estamos Hablando de religión ¿Cuánto de compromiso Le estamos dando Al Señor? ¿Nos vamos Quedando una parte Nosotros Y le vamos Dando a otra parte? Esto nos podría Pasar a nosotros En la vida diaria En la vida De relación Con Él En la vida De entrega ¿Podemos compararlo Esto que están Viviendo Estos Esta pareja Acá? ¿Sucedería así? ¿Por qué dejaste Que Satanás Te usara? ¿Por qué? ¿Cómo pudiste Hacer algo así? No me mentiste A mí Ni a los demás Mentiste Al Espíritu Santo Le dice Pero ahora Preguntémonos Algo ¿Cómo Pedro Se dio cuenta? Comunión Hábitos Relación Si nosotros Oramos Si nosotros Venimos A congregarnos Si nosotros Cumplimos El Señor Nos va a comenzar A dar En otros discernimientos Vamos a saber Cuando algo es Y cuando no es Cuando entre por ahí Un angelito Un angelito Pero es un gran demonio